Muy buenas tardes, vengan a todos ustedes, esto es en vivo y en directo, transmitiendo para todos ustedes desde Guadalajara, el Hotel Riu, en donde se está llevando a cabo el primer congreso internacional educativo para el motociclista. Muchas buenas cosas, hemos presentado el día de hoy con muchas personas, nos han pasado muy buenos tips, muy buenos datos, muchas cosas muy importantes. ¿Qué te vamos a hacer nosotros? ¿De qué se trata? Aquí tenemos el señor Francois. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Te gustó? Hablaste muy bonito. Venimos a aprender. ¿De Duano? No, de Duano me caga. ¡Oiga, haz eso! ¡Oiga! Estás en vivo, boludo. Bueno, vamos a ver vosotros de qué se trata esta ponencia de Duano. El buen Duano, ¿no? Entonces, ahorita estamos aquí y lo interesante es que está todo de... todo acá está adentro. Me caga Duano. ¡Cállate cabrón! Me caga Duano. Entonces, todos venimos, damos una ponencia, más o menos de 25 a 30 minutos. Te explicamos un poquito más o menos de lo que sabemos. Lo bueno es que ya pasé y ya se me quitó un nervioso. Esto bastante va a ir. Por ejemplo, el tema de Luano está hablando de los temas de... Rally de resistencia. Cuando tú haces un marido control o con un diálogo, está en un marido de resistencia. Con esa cantidad de público en sí, lo más es que les hace. No sé, la naturaleza está... A todo eso es más dañino. No, por favor, no. Es todo bien pegado, no. Eh... Es similar, ¿no? Es similar y es parte del fenómeno que se da en nosotros como motociclistas. Esto es más o menos de lo que estamos haciendo a todas las personas que están viendo ahorita. La verdad es que está bastante interesante. Todos venimos a aprender. Y está muy, muy, muy bueno. Muy recomendable para todas las personas. Espero que vengan el próximo año. Porque está muy bueno. Creo que el próximo año va a ser en Puebla. Entonces, lo esperamos a todos por allá. Es que se me olvidó mencionar. Me he cagado. Ojalá que no estamos en vivo porque no me gustaría que la gente sepa eso. Soy nada más grabando. Esto no se me voy en directo. Ah, ok, está bien. Gracias, gracias. No los hago yo. Gracias, queremos muy bien a Buendúba. Señoras y señores, déjenme el golpeo. Esto fue el vivo y en directo. Nos vemos el próximo año. Pero bueno, traer más actividades. Seguiremos compartiendo para todos ustedes. Chau, chau.